Y a este nivel, dos lesiones en medio del partido, tras recibir un gol, peor todavía de local, trastocan, más que nada en una posición en la cual no teníamos recambio, porque los dos puntas, al no estar Marlon todavía pronto, los dos puntas en cancha, y Baguique es la única pierna izquierda que tenemos, de lateral. Pero bueno, cuando llueve, llueve en serio, es en mi país. Próxima pregunta seré. Sí, es una opinión, es la suya y puede ser la de muchos. Yo creo que lo ha hecho bien Romario, creo que lo ha hecho bien. Creo que está cumpliendo, aparte, un proceso, como otros jugadores, de venir a un equipo muy grande como Emelec, de ponerse la camiseta y de responder a expectativas muy grandes. Emelec estaba acostumbrado a ganar, a ganar y ganar, y ha seguido ganando, pero no hemos podido conseguir títulos. Y ahora esta derrota en casa, en la Copa Libertadores, que nos duele muchísimo. A mí me duele el resultado, la verdad, me duele el resultado. Creo que el equipo fue, se sabía que iba a ser un partido duro, que iba a ser parejo, pero el equipo fue, atacó, creó, intentó, no pudimos concretar y, como digo, creo que la falta de angulo nos pesó mucho, más que nada en el segundo tiempo, nos quedamos sin peso, sin peso ofensivo.